¡Muchísimas gracias David! ¡Buenas noches! Una vez más los estamos acompañando con Pioneros de la Tierra, el único microtelevisivo en Bariloche y en Río Negro, referente al derecho animal y a la tenencia responsable. Por supuesto que nos vamos a acompañar con imágenes, videos y las noticias de siempre. Vamos a comenzar con algo que nos llega desde Estados Unidos, unas cifras y esas noticias que uno a veces lamenta, que se pone a pensar, estamos cerca, nos puede pasar lo mismo. El Puma del Este Norteamericano finalmente fue declarado extinto. Este conocido Puma, que es una especie protegida desde el año 1973, fue declarado en la emergencia y en peligro en 1973, finalmente fue declarado extinto. Los hechos son lamentables porque no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, este tipo de animales resulta ser víctima de cazadores ilegales, los cazadores furtivos, problemáticas también con algunos crianceros, muy parecido a lo que sucede acá. Y por supuesto, el progreso, el progreso permanente de la humanidad, la muerte y la cacería furtiva de las presas naturales de estos animales, muchísimas cuestiones que usted ya conoce y bueno, son de conocimiento público. Así que se declara finalmente extinto este animal. En otro orden de cosas, también nos llega una noticia de España, de Asturias. Resulta increíble, ¿no? No solamente pasa acá, sino que pasa en Europa. Primer mundo, como conocemos. Una niña de 10 años fue gravemente herida. Tuvo que ser operada por cirujanos plásticos de urgencia cuando un animal de raza boxer la atacó. El animal en cuestión, si bien estaba identificado y con todos los controles correspondientes, no iba sujeto a una correa que tendría que haber tenido el dueño justamente y no se han podido establecer las causas de por qué el ataque. Son muchísimas las causas, se puede investigar mucho, pero el tema es que hay una niña de 10 años con una cirugía plástica y con marcas que le van a quedar para toda la vida. Este tipo de cosas son muy lamentables y no solamente suceden en nuestra ciudad, sino que también suceden en el mundo. Tenencia responsable ante todo, la correa y la bolsita. Si el animal, por ordenanza, se lo declara poderoso o peligroso, como a algunos les gusta decir, siempre tiene que estar con correa o con su bozal. Bueno, por supuesto que esta noticia y otras más también las pueden chequear en internet. Y en la ciudad de Rosario también tuvimos un allanamiento. Este allanamiento se produjo en un taller de taxidermia ilegal, clandestino. Animales embalsamados, 118 especies de animales embalsamados, incluyendo 52 aves. Todas, absolutamente todas, protegidas. Obviamente, a través de diferentes escuchas telefónicas e investigaciones, la Policía Federal logró dar con él lugar. Y finalmente, esta persona, este individuo, al carecer de la documentación correspondiente a esos animales embalsamados, quedó detenido y a disposición de la justicia. Lamentable porque en esa cantidad de animales muertos siempre existen esas especies que ya no las vamos a volver a ver nunca más, que son las especies en extinción y el delito es muy, muy grave, es en contra de la Ley Nacional de Especies. La verdad, lamentable. Pero bueno, esto sigue, es algo que genera mucho dinero y, bueno, una vez más, el planteo del tráfico ilegal de especies. La verdad que una lástima. Vamos a dejar Rosario. Nos vamos a ir a Barrancas de Belgrano. Se llevó a cabo el día sábado pasado una jornada de adopción bastante importante. 50 protectoras de animales de compañía, protectoras de mascotas, 50 ONG, fueron las que participaron en el evento justamente para conseguir hogar para gatos y para perros en situación de calle o que han sido abandonados, lamentablemente. Más allá de esto, hubo buenos resultados y cabe destacar muy importante la colaboración entre todas las ONG o todos los grupos. Se dio a conocer la labor, la labor que también tenemos acá en Bariloche y en muchas partes del país, siempre tratando de resolver aquellos problemas que tienen que ver con la responsabilidad y con las autoridades municipales que desgraciadamente no hacen lo que tienen que hacer. Así que muy bien por esta gente. Seguimos en la provincia de Buenos Aires. Carmen de Patagones. Entonces, lamentablemente sí, el Consejo Deliberante de Patagones aprobó la ordenanza en donde se va a autorizar la caza del jabalí. La cacería del chancho jabalí, obviamente con perros, algo muy lamentable porque lo llaman cacería plaguicida. Declararon al jabalí como plaga, lo cual es terriblemente un crimen, un crimen hacia la naturaleza, hacia el animal, porque fue un animal que llegó acá, que es extranjero, y lo colocaron acá para los cotos de caza. Entonces, ahora se les va de las manos, el animal empieza a reproducirse y a consumir los recursos y los salen a cazar. Cabe destacar que esto realmente también está relacionado al proyecto de ley que presentó hace dos años el concejal del Frente para la Victoria, perdón, el legislador, el señor legislador Nicolás Rochas del Frente para la Victoria, presentó hace dos años un proyecto de ley que prohibía la cacería del jabalí con perros. Fíjense que en este tipo de cacería es grave lo que sucede. No solamente sufre el animal, que es cazado, sino que los perros también sufren heridas muy, muy fuertes y no siempre se requiere, no siempre se tiene a mano una atención veterinaria. Así que son dos especies maltratadas que realmente sufren. Es aberrante, yo los invito a ver en internet lo que es la cacería del jabalí, así pueden llegar a comprenderlo más. Y volvemos a nuestra ciudad. Una de las noticias que nos llamó profundamente la atención fue el caso de la veterinaria mordida por un perro. Lo que sucedió fue que en diciembre del año 2015 una veterinaria fue a asistir al animal al domicilio de la persona, pero se ve que el animal saltó de la puerta el portón estaba abierto, tenía acceso a la calle y la atacó produciéndole heridas bastante graves en las manos y en los dedos. Por supuesto que al dueño se lo imputó, se lo imputó mediante la ley que corresponde, no solo al nacional, sino con la ordenanza 1931 de fauna urbana con lesiones graves. La dueña está imputada ya directamente y el que entiende en la causa es el juez Calcaño. Algo increíble, que terrible, porque un veterinario que va a ver un animal siempre, o sea, nunca se sabe realmente cuál es el estado de ánimo del animal, etc. Entonces no puede tener acceso a la pía pública y tampoco puede salir y saltarle encima. Fíjense que el ovejero alemán no está catalogado como raza peligrosa dentro de la ordenanza, poderosa me gusta decirlo a mí, y sin embargo el animal atacó. Esto, bueno, son cosas realmente que suceden lo que hablamos recién con la historia. Y también en Mariloche, recuerden que el quirófano móvil Mascotas Argentinas va a estar en el centro Rucaché del barrio Nahuelhue. Recuerden que se vacuna contra la rabia y por supuesto también está la campaña de esterilización de las mascotas. Esto va a suceder de martes a viernes, como siempre hablamos en días particulares, de 9 a 13 horas. Hay que sacar número, obviamente por orden de llegada, y en el caso de que ustedes quieran reservar un turno, recuerden que tienen que comunicarse al número de teléfono, al celular 154-41-2027. Repito, 154-41-2027. Ahora vamos a ir al video, un video que recorrió el mundo, imágenes realmente lamentables. El hecho sucedió en Rusia, en un espectáculo de circo. Y bueno, lamentable, ¿no? Uno se plantea qué hay que hacer con los circos, hay que prohibirlos definitivamente. Este animal, esta tigresa, justamente, tuvo un colapso, un colapso nervioso, no se sabe realmente qué tiene, pero se ve que es normal. Bueno, lejos de tratar de sacarla de ahí, se la trató de animar, como ustedes veían, de reanimar con agua, y veíamos al animal convulsionando, algo lamentable, porque esto fue después de saltar a los de fuego, esto generó indignación en todas las redes sociales y en el mundo. ¿Cómo puede ser que un animal en esas condiciones sea obligado a trabajar? Ya de por sí es una locura obligar a trabajar a un animal sano en estas condiciones. Imagínense un animal que convulsiona. Lamentable. La verdad que hay que ver realmente qué va a suceder con todo esto, pero la conciencia en el mundo cada vez es más grande y seguramente vamos a llegar a buen puerto. Bueno, hemos llegado al final de Piedreros de la Tierra por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya seguimos con Diario de Bariloche. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!